Música Buenos días Alfredo Hola Alfredo, soy Jerman Vendor del Instituto de Paternas y Matrices he investigado una pregunta muy importante que he investigado que naciste en Pamplona y que me puede escuchar algo de tu niñez Sí Jerman, encantado yo nací en Pamplona en el año 1959 un 22 de diciembre que es el día de la lotería o sea que como dice mi madre ese día le cayó el gordo no era dinero, era un niño y era yo bueno yo nací en un entorno familiar de gente que había nacido en el campo mi padre y mi madre son de dos pueblecitos muy pequeños de Navarra y gente que había emigrado a la ciudad en Navarra para los que no lo conozcáis pues digamos que en el mundo rural las herencias el traspaso de padres a hijos se hace por un sistema que se llama el mayorazgo el mayorazgo es que el mayor de la familia hereda la finca y el resto de los hijos pues tienen que buscarse la vida y se hace un poco para preservar ese patrimonio en lugar de dividirlo entre los hermanos y que cada vez la finca vaya siendo más pequeña dividida en muchas partes pues se le da entonces mi padre y mi madre no eran los mayores de casa y se fueron a la ciudad a trabajar yo nací en una familia una familia muy humilde pobre mi madre siempre recuerda que yo tuve una cuna una cuna la cuna donde yo dormía era de la beneficencia pero era una familia muy unida muy católica mis padres muy creyentes se educaron en la fe católica y era una infancia muy diferente a la de ahora nosotros no teníamos nada electrónico cerca no teníamos ningún artilugio electrónico entonces había que había que inventarse la vida el juego sobre todo no teníamos dinero con lo cual pues las canicas que teníamos muchas veces eran canicas hechas de barro y cocidas en el horno de casa fue una infancia los primeros años sin televisión porque en aquel momento la televisión en España estaba llegando la televisión es de los años 50 la televisión en España y yo recuerdo que fijaros la televisión los primeros que tuvieron televisión fueron los bares que era una manera de atraer a los clientes nosotros éramos niños no podíamos entrar en los bares entonces ¿qué manera había de ver la televisión? bueno yo recuerdo que había un bar cerca de casa en el que la televisión se podía ver muy de lejos si te subías a una tapia entonces os puedo asegurar que pasábamos horas subidos a la tapia viendo la televisión a 10 metros de distancia y evidentemente no enterándonos de nada porque no se oía lo que pasaba allí pero nosotros veíamos figuras de gente con vestidos de vaqueros y de indios con plumas y aquello nos bastaba para imaginarnos lo que estaba ocurriendo en la televisión la televisión se veía también en los escaparates de las tiendas de electrodomésticos porque cuando llega la televisión bueno pues las tiendas se llenan de televisores y la manera de atraer al público era encender esos televisores de tal manera que había unas tiendas en Pamplona donde tú veías 15 televisores emitiendo lo mismo porque había un canal y era una forma de atraer a la clientela que la gente comprará televisión bueno fue una infancia es decir el entretenimiento fundamental que había pues era estar en la calle yo recuerdo una infancia muy muy callejera muy de de grupo de amigos de bandas de los de un barrio los del otro obviamente nos sacudíamos nos tirábamos piedras y jugábamos con tirachinas que fabricábamos con trozos de rama y trozos de neumático viejo y luego el gran divertimento era el cine el cine los domingos el cine era una actividad parroquial porque también las parroquias o los colegios de digamos de de educación que había en la época pues la manera que tenían de entretener el ocio de los niños pues era programar los domingos cine y todos los domingos pues se iba al cine y básicamente pues lo que veíamos eran películas del oeste y películas del gordo y el flaco y películas de Charles Chaplin y todo esto entonces era un era un mundo muy callejero era un mundo muy familiar era vivíamos en un ambiente en el que nos conocíamos todos el teléfono también era una cosa muy muy de lujo ¿no? los primeros años de mi infancia yo no tenía en mi casa no había teléfono cuando mis tías que vivían fuera de Pamplona llamaban por teléfono desde Madrid o desde de Zaragoza donde donde vivían pues llamaban a la pescadería y el señor de la pescadería salía a la calle y gritaba le gritaba a mi madre que tenía lo que se llamaba entonces conferencia entonces mi madre bajaba rápidamente y atendía la llamada y colgaba y le daba las gracias al pescadero por prestarle ese servicio y y esto era esto era la infancia ¿no? una infancia muy de 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 colegio muy de eh vacaciones yo no recuerdo yo no nosotros nadie en aquella época tenía vacaciones con la familia de ir a la playa ¿no? o sea lo que se hacía en aquella época era que cuando llegaba el verano los niños estaban en casa sin colegio pues pues te mandaban al pueblo con con mi abuela con mis tíos y aquello era aquello era un mundo aquello eran vacaciones de verdad porque allí hacías lo que te daba la gana ibas al río a bañarte ibas a coger peces al río o a coger y y digamos pasabas el día jugando por los pajares y y subido al al tractor con tu tío o al caballo si lo tenía ¿no? yo tengo un buen recuerdo de 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 mi infancia tengo muchos amigos de mi infancia todos de mi barrio y la verdad es que tuvimos una infancia pobre pero pero feliz es decir la pobreza al final o la riqueza es una como dicen no es lo importante no es la circunstancia ¿no? lo importante es lo que haces con ello ¿no? tú puedes ser pobre y estar todo el día lamentándote de lo poco que tienes nosotros éramos más de de imaginarnos el mundo y de fabricar cosas que nos pudieran entretener y y puedes ser rico y puedes ser tremendamente desgraciado porque que se yo porque porque te falta lo importante o porque no tienes imaginación o porque o porque tienes una vida desgraciada y sin afecto ¿no? Bueno esa básicamente esa fue esa fue mi infancia luego ya con con 11 años fui a estudiar a Barcelona y a Célula como salesianos y bueno ya ahí entramos en otra época ya ya diferente muy bien gracias Alfredo Alfredo soy Marcos nosotros somos estudiantes del instituto de los rismatices de paterno como eres tú en tu época del instituto Marcos yo el el bachillerato lo hice en parte quinto quinto de bachillerato tercero cuarto y quinto que en aquella época había otro sistema lo hice en Barcelona y en Girona y luego volví a Pamplona y entré en un instituto que tenía cerca de casa era un instituto público que se llamaba Siménez de Rada a ver claro yo ya tengo una edad que ya os cuento cosas y os va a parecer que hablo de la prehistoria pero en aquella época los institutos estaban y los colegios en general los chicos estaban por un lado y las chicas estaban por otro entonces aquello era un edificio que tenía era un edificio que cubría toda una manzana la mitad izquierda del edificio era el instituto Príncipe de Viana que era para chicas y la mitad de la derecha era la de los chicos y era el instituto Siménez de Rada entonces os podéis imaginar que para nosotros el único interés que teníamos en los tiempos que nos dejaba libre en las clases era saber que pasaba al otro lado de la manzana y hasta los recreos no coincidíamos o sea hacían lo posible para que las chicas salían a una hora al recreo y los chicos salíamos a otra para que no coincidiéramos entonces lógicamente el único interés que teníamos nosotros era saber qué pasaba en el otro lado y saltarnos alguna clase para poder estar en la media hora de recreo que tenían las chicas que no coincidía con las nuestras bueno pues qué te puedo contar era una época también muy de mucha actividad política porque digamos que el régimen de Franco estaba estaba ya muriendo estamos hablando del año 75 76 llegaba llegaba la época de la transición en aquella época todo todo el mundo era una época un poco muy diferente de la de ahora pero tenía una cosa común y es que había mucho interés por la política porque se veía que moría una época moría un régimen que muere con Franco efectivamente en noviembre del año 75 y nace una época una época nueva entonces había muchas cosas nuevas en el mundo había partidos políticos que eso era algo completamente nuevo había sindicatos que era completamente nuevo había actividad política en la televisión había cosas nuevas votar era una cosa nueva votar con libertad y opciones diferentes era algo que no se conocía hasta ese momento entonces yo lo recuerdo como una época de mucha efervescencia de mucha actividad igual estábamos un poquito más distraídos de las cosas que había que estudiar de verdad eran física, química, matemáticas historia, lengua y francés y en algunas épocas fuimos poco a clase cosa que en fin yo no os puedo recomendar porque entonces estaría dando muy mal ejemplo pero la recuerdo también con una época muy interesante hola Alfredo soy Marwan ¿qué motivo es el periodismo? bien Marwan buena 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 pregunta mira a mí me gustaban muchas cosas tenía un tenía un tenía un pequeño problema ¿no? y es que tenía mucha curiosidad por muchas cosas me gustaba mucho la historia me gustaba mucho la arquitectura me gustaba mucho la filosofía de hecho después estudié algún año de filosofía en la Complutense entonces en periodismo encontré una carrera una carrera que me permitía conocer de saber de muchas cosas y luego me permitía a mí me gustaba también escribir me permitía escribir en fin tenía una serie de cuestiones y de actividades y de desarrollos que para mí eran interesantes ¿no? y y el periodismo tiene una cosa una cosa muy muy bonita y muy estimulante que te va a durar toda la vida y yo creo que eso es bueno porque a los que tenemos alergia a aburrirnos pues nos motiva mucho porque todos los días son diferentes la cosa buena que tiene es que aquí te pagan por aprender te pagan por aprender cosas y por contarlas entonces tú tienes que buscar cosas que ayuden a la gente o sea tú tienes claro vivimos en un mundo donde hay muchas muchas cosas muchos libros muchas ideas muchos estímulos muchas novedades tecnológicas medicina entonces el periodista es una figura en la sociedad que lo que hace es encontrar cosas interesantes que le sirvan a la gente entonces a veces las cosas interesantes son informaciones sobre cosas que la gente quiere ocultar pensemos por ejemplo en la corrupción o en las cosas negativas que hacen las empresas o algunos profesionales pero luego hay muchas cosas que sirven a la gente entonces por ejemplo pues os voy a poner un ejemplo cuando sale el COVID en China en Wuhan pues claro todo lo que está ocurriendo allí es fijaros la importancia que eso ha tenido luego en nuestra vida y está teniendo entonces todo lo que todo lo que sucedía allí obviamente era interesante para todo el mundo entonces el periodista es alguien que tiene la obligación de encontrar esas cosas que son importantes y de contarlas y de contarlas bien y de contarlas de manera comprensible para que otra gente sepa para que las personas que te leen que te escuchan sepan que eso es importante y que deben tener cuidado y cómo se maneja ese virus y qué hay que hacer para evitar el contagio entonces eso es lo bonito que a mí me llevó a estudiar periodismo y bueno no me he arrepentido nunca para mí ha sido una vida muy interesante me lo he pasado muy bien me lo sigo pasando muy bien hoy con vosotros y permite aprender siempre cosas nuevas y tener todos los días un estímulo para levantarme de la cama e ir a trabajar hola Alfredo hola Leire ¿me podrías contar alguna anécdota de tu experiencia en televisión española? sí mira hay hay una muy una muy curiosa bueno vosotros sabéis que la reina de España trabajó en televisión española y bueno entró a trabajar el año 2000 y estuvo trabajando allí pues hasta 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 el primero de noviembre del año 2003 el primero de noviembre que era un día festivo se anunció que se iba a casar con 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 el entonces príncipe Felipe ¿no? y y claro imaginaros y y vosotros poneros en 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 situación ¿no? imaginaros que alguien conocido vuestro una una chica conocida vuestra de repente anuncia que se va a casar con no sé con con el con el rey de Dinamarca ¿no? y tú lo primero es que no te lo crees ¿no? entonces bueno pues aquella tarde se anunció ese ese primero de noviembre por la tarde sabíamos que se iba a anunciar porque nos avisaron que iba a haber un comunicado de la Casa Real anunciando el compromiso y y bueno pues yo estaba trabajando en en ese día estaba trabajando y y le dije a un a un compañero mío de allí de Televisión Española que se preparara porque tenía que contar una noticia entonces claro para contar una noticia pues tienes que tienes que pintarte tienes que maquillarte tienes que vestirte ponerte la corbata enciende en el estudio se prepara todo el mundo los cámaras los técnicos y y digamos que que se hace todo lo que se tiene que hacer para que esa persona cuente esa noticia delante de toda España ¿no? entonces me dijo este es Pepe Riva Gorda que está trabajando ahora en Telecinco Pepe me dice bueno y que que va a ser un un programa especial y que vamos a contar digo pues mira vamos a contar que Leticia Ortiz se va a casar con el con el con el príncipe Felipe claro Pepe conocía perfectamente a Leticia Ortiz porque era una persona habitual que él se encontraba en el pasillo de televisión española y con la que coincidía trabajando y entonces me miró y me dijo bueno esto es una broma ¿no? digo no no Pepe no es una broma lo van a anunciar y el programa especial hay que hacerlo sobre esto ¿no? y dice bueno no no yo no o sea esto es una broma me estás tomando el pelo yo no yo no yo no salgo ahí a hacer el ridículo digo Pepe vamos a ver ¿cómo quieres que te lo diga? ¿quieres que te dé una orden? ¿quieres que te digo bueno pues te doy dice sí sí dame la digo pues entonces te doy la orden de que bajes te pintes y cuentes lo que hay que contar y entonces él bajó vosotros sabéis que había antes un programa que se llamaba cámara oculta y entonces era una broma que le hacían tres o cuatro a otra persona y aquello lo grababan con una cámara que no que estaba estaba escondida ¿no? y luego se hacía un programa y todos nos reíamos mucho porque porque era una era una broma era una broma gorda ¿no? por ejemplo una vez le hicieron una broma al presidente del Ártico de Madrid a Jesús Gil y simularon que estaban asaltando el Vicente Calderón unos aficionados del Real Madrid ¿no? y entonces había una cámara que estaba grabando a Jesús Gil y Jesús Gil estaba gritando como un león enjaulado y maldiciendo a todo el mundo bueno pues entonces Pepe Riva Gorda bajó a aquella tarde a contar la noticia convencido de que le estábamos gastando una broma y de que había una cámara oculta que estaba cogiéndole y que luego media España se iba a reír de él del ridículo que estaba haciendo Alfredo soy Laura hemos investigado que a su compañera Leticia ¿qué resaltaría de la Estadina de España? Hola Laura bien vamos a ver unas cuantas cosas mira era una persona muy y lo sigue siendo muy trabajadora muy trabajadora quiere decir que siempre estaba dispuesta que siempre estaba disponible que era una persona que llegaba a trabajar con tiempo que nunca que nunca rechazaba a un encargo muy perfeccionista muy minuciosa en su trabajo le gustaba estudiarse bien los temas para tener un conocimiento a fondo de las cuestiones en ese sentido tenía ambición tenía ambición profesional la ambición es buena yo creo que a veces hablamos de personas ambiciosas como algo negativo creo que no creo que es creo que es algo positivo era una persona que quería crecer dentro de la dentro de la profesión que tenía ganas de hacer cosas y tenía ambición por hacerlas y por hacerlas bien ¿no? y luego además destacaría otra cosa y es su su sensibilidad y además de una manera de una manera discreta ¿no? es decir hay hay gente que es sensible y lo lo proclama a todo el mundo a veces tienes la sospecha de que lo hacen por por caer bien Leticia Ortiz no era era sensible y discreta por ejemplo yo tenía un compañero que durante un tiempo tuvo un hermano suyo un hermano mayor lo tuvo muy enfermo con una con una leucemia muy severa y estaba ingresado en una en un hospital esta persona cercana lo pasó mal lógicamente porque su hermano estaba muy malito y entonces todas las semanas había un día que Leticia Ortiz se saltaba la comida cogía a Andrés como se llamaba esta persona que trabajaba con nosotros y le acompañaba a ver a su hermano iban los dos a ver al hermano pasaban una hora un par de horas con él charlando animándole distrayéndole dándole afecto y luego volvían a trabajar y eso es algo de lo que yo me enteré mucho después o sea era algo que lo hacía discretamente y a mí eso pues me me dijo que ella era una persona una persona con sensibilidad una persona no fría sino alguien que tiene simpatía que es capaz de sentir el dolor de alguien ajeno y de aliviarle en la medida de lo posible yo creo que esas para mí son las características que le definen Hola Fredo soy Arantxa ¿qué consejos nos darías como estudiante en esta época de coronavirus? Bueno gracias Arantxa por la pregunta mira esta es una época rara como todos como todos sabemos es una época que nos nos ha obligado Arantxa a cambiar nuestra manera de vivir yo tengo a mi madre en Pamplona que tiene 96 años y fui a verla en verano y no la he visto desde entonces es verdad que hablamos todos los días pero a mí es algo que me cuesta mucho nos ha obligado a pasar mucho tiempo en casa nos ha obligado a tener cuidado a la hora de salir pero tiene una tiene una cosa muy buena esta época si esto mismo nos hubiera pasado cuando yo tenía vuestra edad yo me habría quedado absolutamente sin nada que hacer sin colegio sin contacto con mis profesores y mis compañeros de clase sin que en mi casa hubiera capacidad de reaccionar a eso porque bueno mis padres eran personas sin formación académica con lo cual no me podían no me podían enseñar más allá de las cuestiones elementales y lo bueno que tiene esta época es que tenemos tecnología tenemos ordenadores tenemos estas herramientas como la que estamos utilizando ahora para reunirnos todos de una manera segura y luego tenemos en internet a nuestra disposición muchísimo conocimiento ¿no? y muchísima capacidad de aprender cosas nuevas y muchas herramientas para desarrollar aquello que más nos gusta ¿no? yo siempre digo que cuando alguien me pregunta oye mi hijo ¿qué crees que debería estudiar? digo tu hijo debería estudiar lo que le guste porque es la mejor manera de hacerle feliz y de hacer que en su vida tenga un desarrollo profesional muy bueno ¿no? porque si hace lo que le gusta va a tener un gran interés por hacerlo bien y por mejorar entonces bueno pues yo creo que con ayuda de vuestros padres de vuestros profesores yo creo que podéis encontrar podemos todos encontrar cosas en la red que nos permiten aprender cosas nuevas conocer cosas nuevas leer escuchar ahora por ejemplo están de moda los podcast ¿no? y hay una cosa que yo tampoco tenía en mi casa había había cuatro libros no había más porque no teníamos capacidad de comprar libros ¿no? el libro era un objeto de lujo ¿no? los pocos que había les sacábamos todo el jugo porque bueno pues 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 siempre es la mejor manera de de abrir tu mente y de viajar y de y de imaginar es es un libro entonces ahora hay gracias al podcast posibilidades de de que de que una voz te lea un cuento de que una voz te lea una novela de que una voz te cuente una historia ¿no? y creo que todo eso pues hace que tengamos un mundo tremendamente rico sin movernos de casa ¿no? simplemente con una conexión de internet con un teléfono móvil con un ordenador con una tableta podemos acceder a cosas que hace años eran inimaginables y que nos ponen en la en nuestra habitación de nuestra casa mucho conocimiento y y una gran riqueza para para ver para viajar para imaginar o para o para conocer gente que también es algo muy 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 interesante como estamos haciendo hoy hola soy Ryan como ves el futuro de la de la de la de la española gracias Brian por la por la pregunta el otro día yo tengo hacemos un programa en internet que se llama futuro perfecto y invitamos a a Juan Juan Morín que es una persona muy activa y que ha montado una 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 escuela ha montado una escuela en internet en la que forma a a mucha gente gente joven gente mayor en habilidades en habilidades nuevas que que están están de moda y y que tienen un gran tienen una gran capacidad pues de que si tú lo conoces pues 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 te van a contratar te van a dar un empleo ¿no? habilidades como hacer contenidos en internet hacerme marketing en internet hacer publicidad en internet y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que yo creo que aquí hay una hay un gran cambio ¿no? hay una gran revolución las personas ahora pueden aprender lo que quieran en cualquier momento de la vida entonces creo que que va a haber una gran transformación de la educación que ya no vamos a a depender tanto de 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 un título sino de de una habilidad ¿no? y y y creo que el mundo que el mundo que viene nos va a permitir tener una vida muy diferente de la que hemos tenido antes antes nacías te educabas tenías un trabajo y te jubilabas en ese trabajo ahora la vida es aprender y luego trabajar y luego aprender otra cosa y cambiar de trabajo y y y y todo por una parte parece que es más complicado pero por otra parte también es más sencillo porque realmente uno puede hacer eh puede hacerse una educación a medida puede aprender cosas de una manera mucho más fácil eh más fácil porque las puedes aprender sin moverte de casa y y por tanto va a va a seguir habiendo obviamente universidades y va a seguir habiendo institutos y pero yo creo que van a tener que cambiar las formas de 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 aprender y de y también de enseñar ¿no? eh y eso pues nos abre grandes posibilidades porque bueno pues yo sigo aprendiendo cosas todos todos no no iré todos los días pero 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 sí cada cada cierto tiempo ¿no? y puedo aprender a manejar estas herramientas a pesar de tener 61 años y haber nacido en una generación que nosotros somos los analógicos eh porque nosotros teníamos nosotros nuestra infancia y juventud fue el bolígrafo Vic que es un bolígrafo muy sencillo con el que escribes no había nada más papel una libreta y un bolígrafo eh pues y creo que todo esto nos da grandes posibilidades y yo en eso soy Brian muy optimista bueno pues Alfredo darte eh nuestros agradecimientos por compartir este tiempo con nosotros agradecer también el esfuerzo a nuestros alumnos que están cursando en este momento primero de la AESO y que están trabajando muchísimo a pesar de las dificultades eh son alumnos que cada día pues están creciendo con el trabajo diario y también agradecer pues el trabajo que están realizando la tutora Rosana y la compañera también Elisa que el día a día pues está estamos viendo pues la evolución de nuestros alumnos y eso realmente enriquece mucho Alfredo emplazamos cuando pase el coronavirus a que nos visites presencialmente cuando visites Valencia que sé que habitualmente lo haces y esta es tu casa el Instituto de Enri Matís pues es tu casa pues será un placer visitaros muchas gracias a todos por vuestras preguntas y ha sido un verdadero placer pasar este este rato con vosotros mucho ánimo y y a pelear muy bien un aplauso para Alfredo gracias a vosotros gracias gracias adiós gracias 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 gracias